Amigos de Sony Vlogs les traigo el antes y el después de los actores principales de Smallville Esta serie que nos cautivo cuando éramos adolescentes o niños o depende cuando ya las has visto Y les dejo las imágenes, en otro video sabremos las historias oscuras, los secretos y algunas curiosidades de ellos Así que los veo con el video Pues no te tengo, loco y otro poco por tu amor Cielo y infierno, pues te deseo, loco y otro poco por tu amor Loco y otro poco por tu amor Loco por ti, por tu cuerpo Porque camas en mí Los socios que de ti yo tengo Loco por ti, por tu cuerpo Porque camas en mí Los socios que de ti yo tengo Loco y otro poco por tu amor Ah, sí que yo muero Ah, pues te deseo Loco y otro poco por tu amor Loco y otro poco por tu amor